No me tientes, mortal. Pronto todos serán mis siervos. Me acosas demasiado. Me gusta. No me había sentido tan confiado desde el torreón del baluarte. Si te impresiona mi forma actual, espera oír las provocaciones de mi cabeza flotante. No es fácil ser el líder de los tenientes del pecado. Pereza llega tarde. Ira es muy conflictivo. Orgullo cree que Avaricia es un ladrón. Envidia tiene celos de que Avaricia se salga con la suya. Y Gula quiere comerse a todos. En cuanto a lujuria, bueno, es una distracción constante. No, no te robarás mis secretos. Nunca. Estos malditos nefalem han contratado a Ingenier Yacob para perseguirme hasta en mis sueños. Esbirros, recuerden que no hay nada más tóxico o dañino que un niño nefalem. Un solo toque puede ser letal. No, yo tampoco sé cómo puede ser que la dama de la lujuria siga siendo una dama. Los infiernos ardientes están encantadores. Los infiernos ardientes están embriagadores. ¿Y tú crees que te tocó una familia conflictiva? Yo crecí con los señores del infierno. Las peleas entre hermanos devastaban reinos enteros. Aquellos que creen que solo hay siete pecados capitales, no tienen suficiente imaginación. Esto ya empieza a doler más que mis piercings. ¿Podrían detenerse todos un momento? Tengo que escribir algunos libros e historias sobre esta batalla. Y luego necesito tiempo para dispersarlos por todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a llamarme un mal menor? Prefiero el término malvado con capacidades diferentes. Después de todo, me merezco el logro a Slodan. ¡Tentador! Mi ejército me llama. Tal como lo había planeado. Mmm... De acuerdo. La batalla arrasará con todo. Solo yo reinaré. No hay escapatoria. ¡Eeeh! ¿Un entretenimiento? ¿Escoria insignificante? Siente mi ira. Tu destrucción es inevitable. Esto terminará con sangre. Te consumiré. Nadie puede enfrentarse a mí. Te desafío. Yo soy el verdadero señor del infierno. ¿Dónde se esconden nuestros enemigos? Los esclavizaré. Los esclavizaré. Y así comenzamos. Mmm... Una decisión sagaz. Contempla el poderío del infierno. ¿Deseas hacer un trato conmigo? ¡Ja, ja, 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 ja! Los ejércitos del infierno están impacientes. ¿Has considerado los placeres del pecado? Eso es. Deléitate con mi presencia. Ya no puedo esperar para ir a la batalla y ver sangre fresca. Con ustedes... Con ustedes... La asmodanza. Esto me lo enseñó Sitia. Es muy buena. Me he cansado de ti. Me despido. Saludos, esbirros. ¿Qué quieres? Todos mis movimientos están fríamente calculados. Tu ofrenda es satisfactoria. Has complacido a tu señor. Qué espectáculo tan entretenido. Muy entretenido. El pecado es eterno. Te desafío. Te creíste tan sagaz. Qué curioso. Te mostraré reinos enteros de agonía. ¿Estás cansado de estar en el lado de los perdedores? Recuerda cuando te enfrentaste por última vez a los Nefale, Masmodan. Luego, vuelve a preguntarme eso. Muchos mecas fueron destruidos, pero al final derrotamos la amenaza a Kaiju. Yo no fui el que murió en manos de un insignificante Nefale, Asmodan. ¿Puedes hacer a un lado nuestras diferencias y pelear, demonio? No creo que lo que tú haces califique como pelear. ¿Qué es exactamente ese líquido que no dejas de consumir? ¿Te gustaría probarlo? Te prometo que te llenará de pelos. Vaya. Pero qué aliado más extraño eres. Mi nombre es... ¡Chem! ¿No eres el orfebre de los Nefalen? ¡Miren lo que tenemos aquí, un Nefalen! ¿Eso es todo? Esperaba uno más de tus discursos sobre cómo jamás podré vencerte. ¿No hay ningún lugar donde pueda huir de esa voz horrenda? ¿Has vuelto para disfrutar de otra derrota aplastante, Asmodan? No reveles nuestros planes al enemigo. Es en serio. Ni una palabra. Tu muerte será más dulce después de este entretenimiento. Mmm... ¿De qué región del infierno vienes? Suenas como uno de los caídos. Debemos conquistar este mundo para nuestra gloria. Los males supremos no recibimos órdenes de ti. No eres más que una parte de mí. Con el tiempo lo aceptarás. Todos los mundos caerán ante el estandarte ardiente del infierno. Lo he visto. Sigue mis órdenes, Asmodan. Como lo has hecho en tiempos inmemorables. Obedéceme y sígueme. Obedece y sígueme. No has hecho más que llevarnos al fracaso, hermano. Seguiré mi propio camino. Esta vez lucharás. ¿O piensas seguir con ese discurso de que nadie te puede vencer? Más que tú. Eso está claro. Siento oscuridad en tu interior, demonio. Menos que en otros. Pero suficiente para servirme. Pronto lo averiguarás. Pronto llegará tu fin. Parece que te has preparado para la guerra. Por supuesto. Para una guerra contigo. Vamos. Quiero verlos sufrir. Tú. Parece que hoy es el día de sacar la basura. ¿Ah, sí? Eso explica tu presencia. Muy bien. ¿Realmente debo pelear junto a un ser tan despreciable como tú? No logras divertirme. Estoy de acuerdo. Solo porque así lo deseo. El pecado reinará sobre todos. Tiemblen ante mí, mortales. Te has preparado para la guerra. Te has preparado para devastar a nuestros enemigos. Estaba esperando esto. Yo tengo el poder del infierno. ¿Es esto una propuesta? Escoria insignificante. Has invocado tu perdición. Tu destino era morir. Tonto arrocante. Escoria insignificante. La maldad es una recompensa en sí misma. Sabía que eras débil. Carnicero al matadero. Solo era cuestión de tiempo, Nefalem. Considéralo como un exilio permanente. Te verás muy bien al lado de Inarius. Tu luz se ha extinguido. Me alimentaré con tu orgullo. Hace 20 años que sueño con esto. El precio del pecado es la muerte. Y ahora tu deuda está saldada. El reino del pecado está acabado. Te destierro y te maldigo, demonio. Ahora comprenderás por qué eres un mal menor. Sin nosotros, eres débil y patético. No hay dudas. Eres un mal menor. ¿Por qué te rebelas, demonio? Compartimos los mismos deseos. Limpiaré tus pecados. Los males supremos dominan todo. Ya cállate, demonio. Duriel era más fuerte. Y eso que era un gusano gigante. Arrástrate hasta el agujero apestoso que te engendró, Asmodan. Me construyeron para destruir a monstruos como tú. Encantador. Disfrutaré esto. Mi triunfo espera. Qué curioso. El poder corre por mis venas. El destino está sellado. Esa insolencia no será tolerada. Deberán perdonarme. Pero estoy a punto de cometer un pecado. Creen que saben lo que es la angustia. Ahóguense en la marea del pecado. Le temen al final. Te creíste tan sagaz. No puedo moverme. Qué entretenido. Nos regocijaremos por esto. Sechen su destino. Sechen su destino. Nuestra hora ha llegado. Qué vigorizante. Acepto tu ofrenda, Esbirro. Muy astuto. Tengo poca salud. Ah, ah, sí. Muy satisfactorio. Tu servicio es satisfactorio, Esbirro. Tengo poco maná. Me queda poco maná. Me falta maná. No, no puedo. Esa orden no tiene sentido. Al fin he regresado. Mi victoria está garantizada. Has invocado tu perdición. Esa arrogancia será castigada. Te mostraré reinos enteros de agonía. Tu destino era morir. Mmm, resultaste ser débil después de todo. Qué cadáver tan decorativo. Un señor del infierno nunca muere. No podrán ignorarme. Una demora menor. Una victoria sin sentido. Al final nosotros triunfaremos. No pueden matarme de verdad. Nadie puede. El pecado es eterno. Adelante. Destruye. Adelante, sirviente. Mátenlos. Asesinen en mi nombre. Ahora. Has complacido a tu señor. Muy astuto. Acaben con ellos. Asesínenlos a todos. Arránquenles la carne de los huesos. Estén alerta. Nuestros enemigos se acercan. Parece que no eres tan inútil. Tú sí sabes cómo entretenerme. Ya habías hecho esto. Sánate, esbirro. Sánate, esbirro. Sánate, esbirro. Esclavizaré a estos mercenarios. Te daré mi ayuda. Me uniré a la diversión. Debo retirarme. Debo sanarme. ¿Qué? Yo mismo me encargaré de esto. Qué insolencia. Vengan a mí. Peleen por mí. Este es el lugar para librar la batalla. Destruyan el núcleo del enemigo. Esclavicemos a estos mercenarios. Destruyan este fuerte. Capturen esta torre de vigilancia. Capturen este objetivo. Capturen esto en mi nombre. Recojan esto, esbirros. Recojan esto, rápido. Cuidado. El peligro nos rodea. Defiendan esto. Defiendan nuestro núcleo. Defiendan este fuerte. Protejan esa estructura. Defiendan esta estructura. Prepárense para defender. Esto debe sobrevivir. Defiendan esta torre de vigilancia. Destruyan esa estructura. Esta estructura arderá. Acaben con esto. Pongan fin a la miserable vida de esta criatura. El enemigo ha desaparecido. Nuestro enemigo se esconde. Cobarde. Este imbécil está interfiriendo con mis planes. No te muevas, estaré allí de inmediato. Iré contigo, si es necesario. Retirada. Escapen. Muevan eso ahora mismo. No, esto no puede quedar aquí. Entreguen todo. Hagan la entrega rápido. Ayúden a nuestro aliado. No me entiendes. ¿Dónde, Nefalem? La batalla arrasará con todo. El ejército llama. Los aplastaré. Los aplastaré. Guerra. No hay escapatoria. Irá. Destrucción. Esto termina con sangre. Consumiré. Escuria. Destino sellado. Destino sellado. Suficiente insulencia. Sin comparación. Ahóguense en el pecado. Nada sagaz. Vigorizado. Astuto. Poco maná. Vigorizado.